¿Qué tal amigos y amigas? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más al canal en este segmento de Star Wars. Hoy tenemos un programa pues hasta cierto punto duro, pues por lo que vamos a tratar. Antes de esto, que viene a colación obviamente, pues para haber enfocado primero, quisiera decirles que a Disney poco le importa o nada, puesto que ya hemos tenido un programa en el cual hablamos de la caída de la venta de los juguetes de Star Wars. Bueno, a Disney le importa poco o nada esto, porque recuerden que ustedes Disney da licencias, en este caso Hasbro tiene licencias de Disney, ¿ok? Entonces si a Hasbro le empieza a ir mal, a Disney la verdad le importa poco. Los cálculos ahora sí que de Hasbro y de otras compañías para poder adivinar qué personaje o no va a ser el bueno para sacar, pues ya como quien dice es problema de la compañía de juguetes. Porque Disney tiene su propia línea y esta es ahora sí que la que se vende en los parques, inclusive hay juguetes exclusivos en la venta de los parques. Magic Kingdom tiene un aproximado, aproximado de unas 60 mil personas que entran diariamente al parque, sin contar días de vacaciones o días festivos especiales, año nuevo, navidad, es en promedio. De hecho ahorita, fidedignamente se los digo porque un primo estuvo ahí, a las 3 y cacho de la tarde tuvo que cerrar el parque porque ya no entraba más gente. Esto fue en año nuevo. O sea que tiene que salir gente para que entren más. Entonces, en promedio tenemos que cada entrada al parque podría promediarse en 100 dólares. Obvio, hay paquetes y cosas así. Entonces, estamos hablando que sólo de entradas el parque recibe 6 millones de dólares diarios, sin contar venta de comida, sin contar venta de los recuerdos, que no sólo son de Star Wars obviamente, son de todo lo que ustedes imaginan que está ahí. Entonces, amigos, realmente no es significativo para ellos que de repente coge alguna empresa de juguetes que decidió comprar las licencias o la autorización. No es problema de ellos. Bueno, de hecho, ni siquiera es problema si estas compañías de juguetes quebraran, ellos siguen vendiendo como locos. Las cantidades globales, ya con todos los parques y todo, son números al infinito y más allá. Entonces, ¿a qué viene esto? George Lucas, cuando vendió Star Wars, digámosle ahora sí que a grosso modo, fue para que pudiera haber una continuidad. Y también a grosso modo, cuando se firma el contrato, George vende unos manuscritos o borradores de lo que sería el camino para la siguiente trilogía. Estos datos son, pues ahora sí que revelados por el mismísimo Robert Eager en su libro The Rite of a Lifetime. Estos manuscritos que George le da a Disney de cómo iba a proseguir la franquicia, ojo, Lucas, le fueron comprados. Esa fue una maniobra con dolo, alevosía y ventaja. Claro, le hicieron creer a Lucas, que obviamente si están pagando por los manuscritos, pues que los iban a usar. Nadie compra algo si no lo va a usar, a no ser que seas Disney, con toda la intención de que ellos pudieran borrar completamente el legado Lucas. George estaba confiado de que la Kathleen Kennedy, la gran traidora, iba a tomar en cuenta totalmente esos manuscritos. Pero la verdadera intención de comprarlos es que George Lucas no pudiera contar esa historia, porque entonces ya tiene derechos y lo podrían demandar. No podría contar la historia ni en un cómic, ni siquiera cambiando los personajes, poniéndoles otros nombres, quizá los fans sí entenderían, pero ya no, porque entonces lo acusarían de estar utilizando un material que ya no le pertenece. Es la cosa más terrible, tramposa y horrorosa. También se le pintó a George Lucas completamente un panorama donde él iba a estar ahora sí que de completo asesor. Pero cuando entraron los inquisidores para el episodio 7 y empezó a darse cuenta de que todas sus ideas fueron desechadas, fue cuando él se retira completamente del proyecto. Inclusive Mark Hamill ha revelado que él entró al proyecto porque juró y perjuró que George Lucas iba a tener, pues ahora sí que cierto peso para conservar la dignidad de los personajes. Y en este punto es donde yo digo, hay una traición de muchísimos fans originales de la saga, si quieren que se los ponga por edades, podríamos mencionar todas las personas que estuvieron en el 77, que ahorita tienen alrededor de entre 50 a 70 años entre hijos y papás, y las generaciones entre 20 y 30 y tantos, que son los que vieron en el cine la perecuela. Y ahora estos, en mayor o menor medida, están dejándose capturar completamente por lo que ellos llaman el acierto de Disney, y me refiero obviamente a Mandalorian. Cuando vemos todas estas traiciones que se le hicieron a George Lucas, nos damos cuenta que Disney jamás tuvo la intención de seguir el legado. Ellos necesitaban comprar la marca. Fidedigno. Ahorita que estuvo mi primo en año nuevo en Disney, hay, ya lo saben, todo un halcón milenario tamaño natural, una cola gigantesca solo para tomarse fotos, porque no te puedes ni subir. Hay toda una loquera, pero ahorita viene la situación. No, loquera por aquí, loquera por allá. A uno de mis sobrinos, en Navidad, logró juntar entre regalos 100 dólares, que se los gastó en unos cuantos minutos en una tienda de robots, donde tú entras, escoges qué robot quieres, obvio de Star Wars, y van pasando una banda, y te van pasando las piezas del robot, y tú en una pantalla que te va dando las instrucciones de dónde ensamblar cada pieza. Al terminar, terminas tu robot, te dan tu control remoto y sales con tu robot. También si te da flojera hacer eso, lo puedes comprar ya hecho. Y el robotillo vale como 98 dólares una cosa así. De ese tamaño estamos hablando. Y cuando ya mi primo, que sabe que me gusta lo de Star Wars, y obviamente es testigo de todo lo que hemos hablado de esto, le preguntó a modo capcioso a la sobrinada, a los sobrinos, oye, ¿ya viste la 9? ¿Sí? Y le pregunta a mi primo, ¿y ya viste las demás? ¿Ya te sabes toda la historia? Dice, no, no las he visto, pero la nueva está padre. Es exactamente esa mentalidad la que busca Disney. Yo no culpo a los niños, ni a los adolescentes. Cuando el fan de Star Wars ya tiene aproximadamente de 25 para arriba, porque inclusive los de 20 años eran niños entre 9 y 10 que fueron a ver el episodio 1, cuando los de 25 más unos, pero ya de 28 para arriba, empiezan a alabar estas cosas, no todos obviamente, que hace Disney, ahí viene para mi sentir una completa traición a lo que viene siendo el fundamento de Star Wars. La mentalidad de los niños de ahorita, no están viendo la amnistica, no están tragando el producto como cuando rellenan esos gansos para hacer paté. Ya saben, ya saben, agarran el cuello, así les empiezan a meter alimento para crear ese famoso y nefasto paté de gansos. Y ellos ahí se van. Obviamente es con Star Wars, con Marvel, con Frozen, con todo ese mundo. Básicamente. Pero la franquicia más fregada, pues obviamente sabemos que la de Star Wars, porque allá es donde se puede decir que vino la gran traición. Y ahorita, vemos cómo todos estos fulanos de Disney tienen perfectamente planeado todo. Han contratado a los mejores psicólogos, a los mejores sociólogos, para proyectar cómo van a estar las generaciones de niños y adolescentes, cómo les va, con qué se van a topar en el futuro. Y saben perfectamente que se están topando con mentes completamente moldeables. Mentes que están en pantallas todo el día, tablets, videojuegos, teléfonos celulares. La información está llegando a borbotones y más. Amén. De que en sus casas esté comprado, pues, alguna televisión de paga donde entre el canal Disney. Y obviamente ahorita con los papás tan ajetreados, la nana se vuelve el televisor. ¡Qué conveniente! Entonces, definitivo, cuando algunas personas me dicen que es una guerra perdida, claro, definitivo, conforme vayamos creciendo más, los que sí nos estamos dando cuenta de esto, las generaciones de abajo, pero mi gracia, vuelvo a repetir, de los muchachos que tienen en este momento 24, 23, hacia abajo. Olvídense. Y es que los de 23 a 28 también andan en ciertas lojeras. Los papás que hoy en día tienen 35, 36, 40, que crecieron con las precuelas, no les queda más remedio que tragarse toda esta cosa Disney, aún sean fans de Star Wars. Porque si el niño dice, oye, llévame a ver el episodio 9, pues, ¿qué más va a hacer un padre? O sea, no le vas con una venda a tus hijos. Hay que respetar sus decisiones. Pero entonces, los que más están sufriendo son los papás, fans de corazón, que están teniendo hijos, que están absorbiendo todo esto. Todo esto. Además de Star Wars. Entonces, amigos, cuando también veo comentarios o veo entrevistas o donde se dice que Baby Yoda salvó Star Wars, es cuando casi se me desprende la boca de sorpresa. Y es cuando digo, ¿en serio eso es para algunos Star Wars? Un solo personaje que Baby Yoda salvó a Star Wars. Entonces, estamos hablando que un monigote es más importante que una filosofía, que una historia, que una mística. Es el monigote, el guismo. Y todos están yendo como babosos. Y esto lo digo no para ofender, sino babosos, porque están chorreando baba por el personajito este famoso. Personaje que se va a retomar, como ya he dicho, que todo apunta a esto, en la nueva trilogía, que va a ser hacia atrás y que nos van a presentar a un Yoda joven. En verdad, amigos, esto está terrible. Esto está completamente terrible. Y para cerrar el programa, les voy a dejar un pequeñito fragmento de algo que a mí la verdad me destrozó. Así se los digo. Quizá algunos me digan que esto fue actuado o no actuado. No sé si está, digamos, le estaban de acuerdo o fue, ahora sí que un una ocurrencia de J.J. Abrams. Pero solo de ver la expresión de este sujeto te das cuenta de el coraje, del ego, de la soberbia de este señor J.J. Abrams, obviamente sintiéndose cobijado por la capa de Disney. Aquí viene. Nos vemos para el próximo video, amigos. Saludos. Hey, J.J. ¿Qué pasó con los nietos de Darth Vader? ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, George! ¡Esto es genial! ¡Ja! ¡Dime tú, hombre! ¡Tú inventaste toda esta mierda! 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 ¡Tú inventaste toda esta mierda!